Una reunión en el Vaticano que se desarrolló hace dos días atrás a la cual asistieron los principales juristas, jueces de todo el continente americano desde las Malvinas hasta Canadá, representantes del Poder Judicial, de la Justicia altamente calificados que se reunieron con el Papa. Ahí el Papa habló, como hace habitualmente, sin pelos en la lengua, de algo que preocupa y mucho a la sociedad, el rol del Poder Judicial en estas campañas de hostigamiento. Escuchemos y veamos brevemente lo que decía el Papa Francisco en el marco de ese encuentro. La oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El OFR, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Clarito como el agua, ¿no? El Papa, claro como el agua. La preocupación por el accionar y la utilización de los grupos del poder del llamado lawfare, las noticias falsas, la persecución, la complicidad con el sistema de medios hegemónicos en el continente para perseguir opositores, para consolidar propuestas políticas y opciones políticas que terminan siendo perjudiciales para los pueblos. Uno de los que participó en el encuentro convocado por el Papa fue el juez de la Ciudad de Buenos Aires, el juez Gallardo, el juez Roberto Andrés Gallardo, con quien pude hablar hoy a la mañana en un programa de radio que tengo, en el cual participo, de 9 a 11 en Radio Rebelde, AM740 todos los días. Y aún en Roma, el juez Gallardo nos envió un audio. Le preguntábamos, bueno, qué había pasado en este encuentro con el Papa y cómo se interpretaba, cómo había que interpretar eso aquí en la República Argentina. Hace pocas horas terminó esta cumbre panamericana de juezas y jueces por los derechos sociales y la doctrina franciscana. Realmente, como vos decís, fue un evento sumamente importante, trascendente, no sólo por la cantidad y calidad de los jueces presentes que van desde Canadá hasta Chile y Argentina, pasando por todos los países de las tres Américas, sino por las definiciones de Francisco. Y en esto yo quiero hacer hincapié en algo que vos de alguna manera adelantaste, que es que el Papa, al hablar de los derechos sociales y de su amenaza actual, no sólo habla de aquellos que sostienen que los derechos sociales eran de otra época, que ahora debe regir una libertad de mercado en las relaciones del trabajo y en las relaciones en general, en las relaciones económicas, y que, por lo tanto, los derechos sociales deben irse dejando paulatinamente de lado, sino que alerta sobre una nueva modalidad, tal vez un poco más difícil de entender y de percibir, que es la llamada batalla jurídica, conocida con su nombre inglés como Loeffer, en donde lo que ocurre es que, haciendo uso de las leyes, algunos operadores jurídicos lo que hacen es modificar el escenario político a través de la persecución y el encarcelamiento de distintos líderes políticos y sociales, y, de esa forma, lo que impiden es el acceso al poder de los gobiernos que responden a los intereses populares. Lofear es una forma de reemplazo del rol que tenían en aquel momento, hablo de los 70 y 80, las Fuerzas Armadas, que eran las que hacían ese papel, las Fuerzas Armadas que hacían, impedían que los gobiernos populares accedieran al poder, y cuando accedían los derrocaban. Entonces, ahora, como eso ya quedó muy evidente y genera un rechazo popular, porque ya los pueblos entendieron esa lógica de las fuerzas de ocupación, ahora lo sustituyen por una forma que todavía cuesta comprender a nivel popular, que es algunos jueces que, disfrazados en su rol, como aplicando la ley, y digo como aplicando la ley porque se aplica de forma defectuosa, sesgada, tergiversada, anticipada, etc., y acompañados, como dice el Papa, por un sistema multimediático muy efectivo, que está todo el día repitiendo lo mismo, desde que la gente se levanta hasta que se acuesta, logran con eso perturbar, erosionar, modificar el escenario político de los países. Y esto que el Papa describe, y ahora esto lo digo yo, no lo dice el Papa, está dentro de las formas, de las nuevas formas de la guerra, o sea, no es un invento que yo estoy haciendo, ni una teoría de carácter conspirativo, sino justamente lo que los manuales de la nueva estrategia de seguridad y militar norteamericana, por ejemplo, establecen con claridad, o sea, esto está referenciado, está estudiado, está adoctrinado, porque hay lugares en donde estudian los jueces que luego van a operar. Es claro el caso de Brasil, por ejemplo, con el juez Moro y su rol en el encarcelamiento de Lula. Y en lo que vos me preguntas de la Argentina, bueno, estamos en un panorama bastante similar, porque esto es una estrategia regional, digamos, no es un hecho aislado de Brasil, sino que pasa en Brasil, pasa en Ecuador, intentaron que ocurriera en Bolivia, no tuvieron éxito, está pasando en Venezuela, y también está pasando en nuestro país, con distintos procesos judiciales, en donde también distintos actores políticos son perseguidos, amenazados, encarcelados, y de alguna forma políticamente proscriptos. Hay, evidentemente, situaciones de corrupción que deben ser castigadas y perseguidas, y hay situaciones en las cuales la excusa de una supuesta persecución de la corrupción tiene sólo por objeto la censura, el desplazamiento, la proscripción de personalidades políticas. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos, hay un rol muy importante que le cabe a quienes tenemos formación jurídica para poder explicar a una sociedad que no tiene por qué saber en detalle lo que dicen los códigos de procedimiento, lo que dice la ley, explicarles cuándo un magistrado está utilizando la ley en forma adecuada y cuándo no. Bueno, muchas gracias al juez Gallardo por impecable informe y análisis de lo que sucedió allí en el encuentro con el Papa Francisco, este encuentro panamericano de juristas internacionales convocados por el Papa Francisco.